El proceso de adaptación existe y se ha puesto a prueba ahora con la pandemia del COVID-19, por lo que los menores de edad han sido de los más impactados, de tal manera que se sume importancia que se vayan generando espacios de respiro en algunas actividades para que los menores de edad salgan del encierro y del distanciamiento para que no se presente estrés. Durante el programa de televisión tabasqueña Mesa de Análisis, conducido por el comunicador Jorge de Dios, se aclaró que las actividades se tienen que realizar con apoyo de los padres de familia. Los niños también necesitan ese espacio de respiro y se han dado algunos tips, se han dado algunas orientaciones y ahorita en específico que tienen la oportunidad los padres de familia que tienen niños más pequeños de salir a espacios abiertos, sobre todo cuidando todas las medidas. Es importante generar actividades en las cuales las niñas, los niños y los adolescentes salgan de esa sensación de ahogamiento, de encierro, de distanciamiento, de malestar. Hay un malestar en los adolescentes, en los adolescentes, ya no aguanto. Por su parte, la jefa del Departamento de Prevención de Adicciones, Fedra Espinosa, coincidió con los panelistas de que se tiene que entrenar a los menores de edad para fortalecerlos en las emociones. Niños, niñas y adolescentes y los papás también, yo creo que ya estamos muy cansados de este encierro, por llamarlo de alguna manera, de estar en casa, de haber tenido que cambiar toda nuestra visión de vida. Niños que nunca les ha gustado ir a la escuela ya dicen, ya quiero regresar a la escuela, porque finalmente implica ya estar fuera de casa, volver a lo cotidiano y a lo normal. Pero efectivamente, esta desesperación puede llevarnos a ponernos en riesgo a todos, a poner en riesgo a nuestros hijos e hijas. Es sí esta bocanada de aire, pero sin perder el cuidado, sin perder las medidas de distanciamiento. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.